La Maldición de Malinche Y les voy a contar que Amparo y yo éramos hermanos y teníamos una oficina juntos Y de casa de Chile, cuando alguien iba a viajar para acá, nos decían que querían cassettes para meter a Chile Y lo que hacíamos Amparo y yo es que íbamos a comprar etiquetas de Vicente Fernández Julio Iglesias o no sé qué tanto, Vicente Fernández, Juan Gabriel y dos grandes artistas Y compramos etiquetas, le quitamos nuestras etiquetas y poníamos las etiquetas Y así entraron nuestras canciones a Chile Y gracias a eso se conocían Del mar, los vieron llegar Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados De la profecía esperada Se oyó la voz del monarca De que el Dios había llegado y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Iban montados en bestias Como demonios del mar Iban con fuego en las manos Cubiertos de metal Solo el valor de unos cuantos Eso puso resistencia Y al mirar correr la sangre Se llenaron de vergüenza Porque los dioses ni comen Ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta Ya todo estaba acabado Y en ese error entregamos La grandeza del pasado Y en ese error nos quedamos Trescientos años esclavos Se nos quedó el maleficio De brindar al extranjero Nuestra fe, nuestra cultura Y nuestro pan Nuestro dinero Y hoy seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestra riqueza Por sus espejos con brillo Hoy en el siglo XXI Nos siguen llegando rubios Y les abrimos la casa Y les llamamos amigos Pero si llega cansado Un niño de andar la sierra Lo humillamos y lo vemos Como extraño por su tierra Tú Hipócrita que te muestras Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo ¡Oh! ¡Maldición de Maninche! ¡Enfermedad del presente! Cuando dejarás mi tierra Cuando harás libre a mi gente ¡Gracias!